¿Qué tal? Hermanitos, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, muy buenas noches a todos los que nos hacen el favor de conectarse miércoles a miércoles aquí en su programa Hablemos de Pesca y Más. Y déjenme decirles que traemos ahora sí un tema que, válgame, es la base de todo lo que hacemos en el conocimiento de la lobina para poder tener ese acercamiento con ella, poder capturarla, poder entender el comportamiento, el cómo se mueve la lobina en todas sus facetas, ¿no? Entonces, para dar inicio a este programa el día de hoy, que la verdad, hoy venimos a aprender, hermanos míos. Venimos a aprender como no tienen una idea. Hoy está con nosotros mi amigo de tantísimos años, como muchas veces lo he presentado, y el día de hoy está mi queridísimo el doctor Gerardo Góngora Garza. Déjenme decirles que él es un hombre experto en la materia, es un hombre que estudió para esto y es biólogo con un doctorado que tiene en vida silvestre y desarrollo sustentable. Entonces, imagínense toda la voz que tiene de autoridad para hablarnos del tema. Yo por muchos años he sido, pues, un hombre que me gusta mucho la pesca, la estudio, leo, me documento, aprendo de muchos, de muchos pescadores he aprendido. Obviamente, mi tocayo Góngora aprendí muchísimo de él, pero traemos muchas cosas que igual no son científicamente probadas en la información o en la práctica que hacemos de la pesca. Pero hoy está aquí la voz calificada para hablar del tema. Tocayo, doctor Gerardo Góngora Garza, bienvenido. ¿Cómo estás, tocayo? Muchas gracias por la presentación inmerecida. Pues, como todos los miércoles, sabes, un gusto, un placer estar aquí contigo y con la audiencia, los seguidores aquí de cada miércoles, pues, es un placer estar aquí con ellos y compartirles, aunque sea un poquito ahí de lo que hemos conocido con la preparación científica y a través de tantos años en el agua. Bueno, pero aquí estamos, a sus órdenes, tocayo. Oye, pues, yo, gracias, tocayo. Yo los invito a todos los que se están conectando con nosotros. Muchísimas gracias. Estamos aquí en la plataforma de Facebook y también estamos en YouTube, en el canal de Hablemos de Pesca y Más, porque ahí pueden conectarse con nosotros. Y los invito a que hagan todas las preguntas que quieran hacer. Vamos a aprovechar al doctor Gerardo Góngora, que está con nosotros. Él es un experto en el comportamiento de la lobina y para rara vez tenemos gente tan, de veras, tan autorizada para hablar del tema. Lo que, créanme, lo que nos diga está científicamente probado al respecto. Pues bien, tocayo, hablemos, ¿qué te digo? De lo que más nos apasiona, la lobina. De la lobina y su comportamiento, ¿verdad? El comportamiento de la lobina. Estamos, estamos ya en prácticamente ya a final de febrero y ya ha transcurrido esos periodos de migración de la lobina. Que me gustaría mucho que nos hablaras cómo es la migración de la lobina durante todo el año. Ok. Es un buen tema para iniciar la conversación de hoy, tocayo. Hablábamos en otras ocasiones, en otras charlas que hemos tenido, de cómo si aprendemos el comportamiento, y en este caso de los movimientos o la migración de la lobina, pues nuestro porcentaje de éxito cuando vayamos a pescar va a ser mucho mayor. Entonces, vamos a tratar de conocer ahorita esa migración anual, que se divide en muchas etapas. Pero les puedo decir que como una idea general, y vamos a hablar en este programa principalmente de las presas o de los lagos, los embalses que están aquí en México, en nuestra región, porque de los temas que vamos a hablar ahorita, de las temporadas quizá de primavera, verano, otoño, invierno, no será lo mismo en las partes de Estados Unidos, sobre todo en la parte norte de Estados Unidos o Canadá, o en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver cómo se mueve aquí en México. Como les decía, como una idea general, a través del año, la lobina se mueve si empezamos en otoño, cuando vamos a empezar en la temporada de otoño, ¿no? En otoño es una de las temporadas que las encontramos más activas, las encontramos con señuelos rápidos como ratlings, como squarebills, spinners sobre todo. Señuelos rápidos, capturamos muchas lobinas y empezamos a ver cómo las lobinas ya están más gordas que en el verano. Es una época donde se alimentan mucho, comen mucho, están muy activas, porque el agua todavía sigue caliente, empieza a enfriarse un poco en la entrada del otoño, pero sigue el agua caliente. Entonces, las lobinas están activas y comen mucho. Después de ahí, pasan, digamos, al invierno, que es una temporada más fría, que dependiendo de la zona del país donde esté la presa, si se enfría más o menos, las lobinas se van a unas zonas un poco más profundas, ¿no? Dependiendo de la presa. Hablábamos que, por ejemplo, en presas, allá donde está Juanito, que le mandamos un saludo, ya tiene varias semanas que no está con nosotros. Este, por ejemplo, en Simapán, a lo mejor las lobinas se van a ir a 35, a 40, a 50 pies, pero en una presa muy bajita como la Don Martín, a lo mejor las lobinas profundas van a estar a 15 o a 20 pies, a 10 pies probablemente, ¿no? Dependiendo de las presas. Pero como idea general, les digo, ya se movieron a zonas más profundas. A medida que pasa el invierno, la temperatura empieza a cambiar, empieza a hacerse un poquito más caliente, un poquito más cálida el agua también, y las lobinas empiezan a moverse otra vez de zonas más profundas a zonas más bajas, donde van a alimentarse otra vez intensamente para engordar, para producir los huevos y aguantar el estrés energético, le llamamos acá en biología, ¿no? El estrés energético que van a sufrir en la época de reproducción o la época de desove, en este caso del que estamos hablando. Y se volvieron a mover a zonas bajas. Y luego, para terminar, como una idea general otra vez, al avanzar la primavera, terminan de desovar y se van a zonas más profundas otra vez en el verano. Todo ese ciclo, otra vez bien rápido, verano zonas profundas, otoño zonas más bajas, en invierno otra vez zonas profundas y en primavera zonas bajas otra vez. En el año, más o menos así se mueve, ¿no? Esta es la idea general y espero que, para empezar, esto les quede claro, Tocayo. Vamos a recapitular así otra vez, Tocayo. Sí. En verano zonas bajas. En verano zonas profundas. Zonas profundas. En verano zonas profundas. Otoño. Zonas más bajas. Zonas más bajas. Sí. Invierno. Otra vez profundos. Zonas profundas. Sí. Primavera. Ya zonas bajas otra vez. Zonas bajas. Muy bajitas para reproducirse, sí. Exacto. Digo, qué importante que tengamos esto, hermanitos. Que nos quede muy, muy claro. El cómo se mueve la lumina para nosotros también saber qué hacer al momento que llegamos al embalse. Cuando ya estamos en el agua, vamos a decir en dónde estamos. Si estamos en verano, están profundas. Si estamos en otoño, están medio, medios, en lugares medios bajos. Sí. En invierno. Digamos que en lugares bajos, Tocayo, en general, ¿no? Sí. Ok. En lugares bajos. Vamos a ponerlo así, en general. Y en otoño, están comi, 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 comi. Sí. El invierno regresan a zonas profundas. Así es. Para favorecerse del frío. Sí. Entonces, entramos ya cuando empieza a calentar de nuevo el sol. Vamos a decir, saliendo un poquito del invierno, regresan a zonas bajas. A la época que estamos viviendo ahorita. Que es la época en la que estamos ahorita. Y es a donde debemos quizá tornar la charla ahorita un poquito más profunda en esta zona. Sin embargo, antes de entrar en la charla otra vez, quisiera comentarles. Estos movimientos migratorios de la lobina se hacen a través, nosotros le llamamos autopistas o carreteras o caminos subacuáticos, ¿verdad? ¿Y cuáles son? No viajan por la mitad de la presa en aguas abiertas completamente. En otros programas hemos mostrado cómo se asocian a la cobertura y a la estructura cuando están en sus zonas de confort o de descanso. Bueno, para viajar, para migrar en estas zonas, también usan estas referencias que son la cobertura, pero sobre todo las estructuras. ¿Por dónde viajan? Son pegados a los arroyos, a los barrancos, a las orillas de las caídas, en las zonas donde hay este tipo de estructura de, digamos, son los caminos, son las autopistas subacuáticas que les decimos. Por ahí viajan. Entonces, ahora, al relacionar la temporada del año, dónde estamos, en qué temporada y luego hacia dónde podemos ir para capturarlos, ya llevamos una parte importante para encontrar las lovinas y poder capturarlas. Ya que, como hemos comentado, Tocayo, en otros programas, no hay señuelos ni técnicas mágicas. Hay unos que funcionan más en una temporada o en otra, o unos que funcionan más porque tienen una forma o la otra o lo que sea. Pero si no los ponemos donde se encuentran las lovinas, podemos traer el señuelo más caro del mundo, que cuesta como 10 mil dólares y no vamos a pescar ninguna, ¿verdad? Tocayo, en esta migración que estamos platicando, en las carreteras, en las rutas que hay, que han hecho el patrullaje, que hacen las lovinas en la forma subacuática, ¿tiene mucho que ver el forraje también? Ah, sí, 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 siguen principalmente, siguen al que le llamamos aquí el baitfish, aquí les decimos cuchillas o sardinas o no sé qué otros nombres, topotes y no sé qué otros nombres les dicen en el resto del país, ¿no? Pero es lo que los gringos le dicen el shad. La migración del shad está muy relacionada también con la migración de las lovinas. Incluso la reproducción de los shad está muy relacionada con la reproducción de las lovinas. La naturaleza siempre decimos que es sabia, ¿no? Las lovinas desoban antes, primero, digamos, que el forraje, primero que las mojarritas y que el shad, y cuando los peces ya son de tamaño pequeño, pueden alimentarse del desove de otras especies que son las que se alimentan, ¿no? Entonces, ese es el equilibrio que tenemos en la naturaleza. Las especies forrajeras generalmente se alimentan un poco más tarde que la lovina. Se desoban, desoban más tarde porque de ellas se van a alimentar. Exacto. Tocayo, una pregunta, Gabriel de la Rosa, este hermanito de esa acá de la hermosísima y tú tienes un récord en la presa Don Martín. Ah, es de la Don Martín, allá tenemos un pequeño récord que creo que no lo hace. Sí, tiene una tienda muy padre, Gabriel de la Rosa. Dice, mi duda es, ¿qué tanta distancia puede viajar la aluvina para el desove? Sí, ok. Es otra vez dependiendo de la presa, pero en general pensemos en distancias cortas. Ahora, otra vez, ¿cuánto es una distancia larga y una distancia corta, no? Entonces, se supone que, vamos a pensar ahorita con este joven de la Rosa de acá, de la Don Martín. Las lovinas que están cerca de la cortina no van a ir a desovar allá al río Salinillas o la entrada de los ríos que hay, hay tres, ¿no? A la, ¿cómo se llama esa otra? La Carbonera, no me acuerdo. La Zufrosa. Esa, la Zufrosa. Ajá. Las lovinas que están acá no van a viajar toda esa distancia para ir a desovar allá, sino que viajan, dependiendo obviamente de la presa, de donde estén, a la zona más cercana que tenga las características del desove. Y ahorita vamos a hablar cuáles características se dan para que sea un buen desove y estén las lovinas cómodas y hagan su trabajo de reproducción. Excelente. Don Cayo también nos pregunta, Sebastián Jaso, este hermano nuestro es de Simapán. Él es de Simapán. Ok. De entusiastis, muy entusiasta pescador, mi Sebastián. Dice, ¿qué nos puedes compartir acerca del comportamiento en presas que presentan mucha profundidad, como el caso de la presa Simapán? Así es. En este caso, por ejemplo, hablando de lo que nos decía de la Rosa también, hablando ahora acá para Simapán, las distancias en esa zona de migración deben ser muy cortas, porque la zona es muy, son las paredes muy, muy empinadas, digamos, con mucha profundidad. Entonces, pueden viajar muy poquito las lovinas, quizá 200, 300, 500 metros, no más de eso. Viajan de las zonas bajas a las zonas profundas, incluso a veces a lo mejor en 40, 50 metros ya están en una zona muy bajita y muy profunda a la vez. Las lovinas, naturalmente, siempre decimos que son muy, optimizan, digamos, el uso de la energía. Ni se alimentan de peces o presas, vamos a decir, no se alimentan de presas en las cuales van a gastar más energía capturando esa presa que la energía que les va a dar la presa en sí. De la misma manera, tampoco van a gastar mucha energía viajando de un lugar a otro para desovar y para protegerse y eso. Tienen que vivir, ¿verdad? Les he dicho que hacen tres cosas, comen, se protegen que no se las coman y se reproducen, ¿verdad? Fuera de eso ya no hacen otras tres cosas prioridades las lovinas, ¿no? Exacto. Oye, toca ya ver, estamos ahorita ya prácticamente ya en desove, estamos en la transición de pre-desove, yo ya las veo como que entrando en desove, eso es lo que me tocó ver ahora, ¿no? Que ya las veo. Las lovinas, obviamente, quiero que nos platiques, así como me lo has platicado en alguna ocasión, como las camas de un hospital. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Es decir. Pero ahorita, sí, antes de llegar a eso, no sé si sea interesante ver este detalle, toca yo. Ahorita que hablábamos de la migración anual, ahorita ya se movieron y ya se movieron por unos ciertos caminos y ciertas carreteras y todo eso, ¿no? Entonces, algo bien importante que quisiera yo aclarar aquí antes de entrar al tema aquí ya precisamente del desove es que a veces como pescadores nos equivocamos en las interpretaciones que vemos. Por eso les digo que yo trato siempre de basarme en la evidencia científica, en los estudios, con una población, con muchos individuos y muchas cosas. Trato de no solamente porque fulanito o porque es un extraordinario pescador me dijo que pasó esto y lo otro. Es la interpretación de lo que pasa. Y les voy a poner un ejemplo para que no nos equivoquemos a veces de la interpretación. En muchas ocasiones, ¿cuántos? Ahí ahorita sí, los compañeros, los amigos que nos están oyendo, que nos platiquen, ¿cuántas veces han escuchado esta situación? En ese palito, en ese tronco, en esa piedra siempre he sacado yo lovinas o lovinas grandes o animales grandes y a veces no nos ponemos a pensar que si era en primavera, verano, otoño, invierno. Y a lo mejor era una zona donde estaban los animales desobando y pescamos una lovina monstruosa ahí el otro año y en ese mismo palo o en esa misma piedra, en ese mismo punto queremos pescar en el otoño o en el invierno o en el verano, ¿no? Y no necesariamente es así. Por eso es bien importante no cometer errores de interpretación. Ese es un dato. Y luego, otra vez volviendo a ese punto, en ese palito, en esa piedra, oye, le estuve tirando 20 veces y a la 25 que le tiré se atrapó la lovina porque la molesté y la hice enojarse bastante y capturó. A lo mejor esa es nuestra interpretación y posiblemente lo que sucede es que ese era el camino, era la carretera, era la autopista esa subacuática por donde iba pasando y le tiramos 24 veces y en la 25 iba pasando la escuela y se aganchó el animal y lo pescamos. Y ahora ya la hicimos enojar y ahí estamos. Y seguimos tirando otras 25 veces y la escuela pasó y no pescamos ningún animal más. ¿Y qué nos queda de impresión o de conclusión? Que la tuvimos que hacer enojar a esa lovina para que picara y ahora en la siguiente vez vamos a tirar 50 veces en el mismo punto. Y a veces no hay ni un animal en las 50 tiros, ¿verdad? Exacto, exacto. Eso que acabas de decir es oro puro. A veces estamos en, tú tiras el palo, a la lovina hay que rogarle. Así es. Hay que rogarle, tírale una y otra y otra hasta que la convenzas. Ya que cuando la convences es cuando ataca. Y no exactamente así como lo estás planteando. Que me recuerda esa plática, la tuvimos por lo menos hará 10 o más años en el azúcar, tú y yo. La primera vez que fuimos, ¿verdad? Bueno, yo creo que fue más tiempo, sí. Ah, no, más, más de 10 años ya. Sí, no, más, más. Luego platico la anécdota cuando íbamos. No, no la platiques porque se me hace que no me conviene. Oye, entonces, exactamente, tú me explicaste ahí, toca, yo me acuerdo perfectamente. Me explicaste, me dijo, lo que pasa es que esa lovina, si tiraste y la lovina está ahí, va a atacar. Sí. Pero si tiraste una vez, dos veces, tres veces y no jala y no jala y de repente jala, es porque la lovina en su patrullaje, en sus rutas subacuáticas que tiene paso en ese momento. Así es. Y te la encontraste. Y es probable que no todas las capturas sean así, pero una parte importante pudiera ser que estamos malinterpretando las capturas. Por eso les digo que tengamos mucho cuidado con esa interpretación. Siempre que les doy ahí alguna charla en persona, una clínica, siempre les hablo de esto, que pareciera no tener nada que ver con la lovina y su comportamiento, pero es la interpretación que le damos a los hechos que suceden, que así, de esa manera, aprendemos mejor, ¿verdad? Exacto. Oito, déjenme les digo a todos los hermanitos de aquí de la comunidad de Hablemos de Pesca y Más, que vamos a dar un giveaway, una gorra de estas de Hablemos de Pesca y Más. Al final del programa, por ahí, este, haremos alguna dinámica y regalaremos una gorra de Hablemos de Pesca y Más, para que estén pendientes. ¿Qué te parece? A ver, vamos aquí al aire y vamos a comprometernos al aire, ¿no? ¿Qué te parece si al final del programa el giveaway lo das con una pregunta que hagamos del tema que estamos viendo? A ver qué tanta atención pusieron. Ah, bueno, ok, 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 sí, 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 aquí está, esta es la que vamos a regalar, vamos a hacer una pregunta que va a ser mi tocayo, el que la conteste se la lleva, vámonos, así nomás. ¿Qué te parece? Perfecto, me gustó, me gustó el tema. Bueno, aquí, y hablando ahorita del tema, no sé si alguno de nuestros amigos que nos está escuchando comentó de ese palito, la piedrita o el punto ese que dice, siempre me da ese palo, ¿verdad? Es el palito mágico, ¿no? O la piedra mágica. Exacto. Es que ese es el tema, tocayo, hermanitos, cuando pescamos por puntos. Así es. Entonces, llegas a la presa después de meses de no ir y dices, ah, es, y, o sea, te olvidas si es el patrón de verano, primavera, otoño, invierno, desove, pues desove, te olvidas de todo eso. Es que en aquel punto, en aquella, en aquella caída me, 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 me jaló, o en aquel palito, o en aquella piedra, etcétera, ¿no? Así es. Esa es una idea que unca al momento de entrar al agua. Así es. Hay que saber en qué, por qué estamos. Sí, por eso es muy importante esto, que conozcamos en la temporada del año que estamos, para empezar a buscarlos, donde tenemos más probabilidades de encontrarlos y capturarlos, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, este, seguimos, tocayo. Aquí, ahorita ya sería, digamos, recapitulando, ya vimos cómo es el movimiento todo el año, por dónde se mueven. Las lovinas no se mueven por las, por la mitad de la presa y viajan sin sentido, ¿no? Siempre están, viajan asociadas a una parte, a la estructura y luego a la cobertura. Y cuando ya llegan a las zonas donde están, siempre se asocian a la cobertura. En este caso, en el desove, van a principalmente, sobre todo las lovinas más dominantes y las más grandes, van a desovar en los mejores puntos y los mejores puntos para ellas son las que tengan ciertas características, ¿no? Y cuáles son, hay, donde haya arena o piedras o guijarros pequeños, donde haya piedra y eso, que no sea mucho lodo, donde haya algo de, a lo mejor algunas rocas grandes unidas a esa arena y a esa piedrita, o troncos o tocones o cosas hundidas ahí, esos son los mejores lugares y obviamente que tengan una buena penetración de luz y todo eso. Esos lugares que coincidan con todas las características, generalmente van a tener las mejores lovinas de ese punto, de esa zona, porque son las lovinas dominantes y los machos más agresivos ganan esos puntos, ¿verdad? Entonces, hay que, hay que, en esta época tenemos que tener más o menos muy claro el terreno sobre el cual desoba las lovinas. Así es. Deba a ser piedra chiquita, grava chiquita, donde puedan cómodamente hacer el hueco, digamos, la cazuela, digo yo, del nido. Es una cazuela. Es una cazuela, sí, los que hemos tenido oportunidad de ver cómo quedan esos, este, esas cazuelas, son literalmente, literalmente eso. Entonces, ese tipo ahora, de una presa, pues obviamente no todo, no toda la, la, la estructura tiene estas características. Entonces, son como tipo bahías la mayoría, donde se acercan las lovinas a desobar. Entonces, ahí es un indicio muy importante. Ahora, también desoban en los árboles. Sí, a eso iba yo. En el tronco de los árboles. A eso iba yo. Esas son las, digamos, las condiciones ideales para que desoven. Pero cuando no hay eso, hay algunas presas ya muy viejas que tienen el fondo casi lodoso completamente. O en las, donde hay hidrila, entre las, entre los matorrales o la hierba y la hidrila, ahí hacen sus nidos también. A veces en los troncos, incluso se han reportado en artículos, este, lovinas que desoban en una lancha hundida, por ejemplo, en el deck. Ahí en el deck, ahí está el nido, porque estaba a lo mejor a tres pies o a cuatro pies y le dio la luz. Y en la alfombra ya, este, vieja y todo, ahí están, ahí hacen su nido, ¿no? Entonces, dependiendo de la, dependiendo de la presa, este, y las condiciones que tenga, en esas van a utilizar otros puntos para, para desobar, ¿no? Aquí les voy a dar un tip pequeño, digamos, cuando en las presas que tienen aguas más transparentes o más cristalinas, por ejemplo, como Simapan, si acaso se pueden ver el nido, podemos saber el tamaño del macho que hizo ese nido. Ya que lo hacen con la cola y se hacen movimientos concéntricos, entonces se va moviendo el macho en círculo y hace el nido. Entonces, si tenemos un nido de aproximadamente 80 centímetros, el macho que hizo ese nido mide aproximadamente 40 centímetros. Es el tamaño del macho que hizo el nido, no de la hembra, que son mucho más grandes y eso, porque he escuchado pescadores que dicen, mira, este nido está enorme, va a ser un monstruo el que está aquí. No, no necesariamente. En los nidos más grandes, todos los nidos los hacen los machos y él, y dependiendo del tamaño del macho es el nido, no depende del tamaño de la hembra. Ese es una, un error que a veces cometemos, pensar que los nidos más grandes tienen las, las, los peces más grandes que son las hembras en este caso, ¿no? Tocayo, el, 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 las hembras que vemos que están raspadas también de la, de la cola, ¿qué, qué función hacen? Ellas se raspan de la cola no haciendo el nido, se raspan cuando están en el, en el proceso del cortejo con el macho y se raspan la cola y la panza en movimientos laterales. No sé si han visto algunos videos o algo que de lado y se mueven así mucho, se pega, se raspan contra el fondo o contra una piedra o una rama y las hembras de esa manera estimulan que, que los huevecillos se vayan soltando y estén listos para desobar. Pero ellas no están haciendo el nido, pero también se maltratan y se raspan. Y luego los machos muchas veces también las muerden en la cola y las muerden sobre todo en la panza, en los costados de la panza para estimular que suelten los huevecillos y puedan desobar en el nido, ¿verdad? Don Cayo, Ricardo Cruz nos hace una, una pregunta. Dice, ¿qué tan dañino es para la lobina? Me refiero a República Dominicana, él es, él es dominicano. Ok. Donde en los torneos se pesan todas las piezas de un tamaño hacia arriba. La manipulación en esta temporada, ¿no? Sí. O sea, es que no entendí bien, de un tamaño para arriba, ¿qué quiere decir? Solo las lovinas grandes. Las grandes, me supongo. Solo las lovinas grandes. De hecho, mira, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país más grande en la pesca de lovinas, ellos hacen torneos todo el año, con excepción de los meses más fríos, ¿no? Bueno, se supone, se supone, hablando de manera científica, que debemos, en esta época, debemos de cuidar las lovinas grandes, que son las lovinas, este, las hembras, son las que traen los huevecillos. Si las manipulamos mucho y las llevamos, las vamos a estresar y muy probablemente sí hacemos daño. ¿Cuánto daño hacemos? Hay algunos estudios científicos que nos dicen que, dependiendo de la época del año, hay una mortalidad de, a veces, del 20%, del 15% de lo que pescamos. Pero, ¿qué tanta población hay en la presa? Habría que estudiar qué tan grande es la población de la presa para saber si le vamos a hacer un daño. Lo recomendable aquí es cuidar las lovinas y cuando andemos pescando en esta época del año es inmediatamente soltarlas donde la pescamos, no importa si es macho o hembra. Si es un macho y lo capturamos y nos lo llevamos al registro, va a dejar el nido abandonado. Y si el nido ya tiene huevecillos o alevines, muy probablemente se va a perder todo el nido. Entonces, en ese sentido, sí le hacemos un daño. Como comenta Ricardo Cruz, dice, me refiero a que no hay una cantidad límite para presentar al pesaje. Eso debe ser en Dominicana, ¿no? Entonces, sí, ahí sí, yo creo que el daño sí sería, pues, quizá no irreparable, pero sí le harían mucho daño a los embalses de esta manera. Bueno, muy bien, Ricardo, pues gracias, ya estás ahí contestado. Maco Álvaro, este hermanito es de Durango, si mal no me equivoco. ¿A qué temperatura normalmente empieza la reproducción en las presas del norte? En las presas de aquí del país. Aquí en el norte, vamos a hablar, ya que nos pregunta, Ricardo se llama, ¿verdad? Bueno, este nos lo pregunta Maco Álvaro. Maco Álvaro. A ver, Maco Álvaro. Él es de acá de Durango, por esta área. Ok. Aquí hay dos factores muy importantes para la lobina. No solamente es la temperatura. Muchas veces pensamos como pescadores, ya pasó el invierno, ya se está calentando el agua y ya están desobando. No necesariamente así. Las dovinas consideran dos factores que son los más importantes en su desarrollo, en su biorritmo, en el comportamiento para llegar a desobar, ¿no? Que son, una es la temperatura y otro es la duración de la luz del día. En invierno los días son más cortos y al entrar la primavera y luego yendo al verano se hacen cada vez más largos, ¿no? A veces nos tocan veranos que a las nueve de la noche todavía hay luz, ¿no? Ese inter, cuando empieza a crecer el fotoperíodo en el día, la lobina ve eso y la temperatura. Así que no podemos decir que solamente la temperatura, porque podrá haber algunos días en enero, por ejemplo, que esté muy caliente, pero todavía las condiciones no se dieron. Entonces no podemos hablar solamente de la temperatura, tienen que ser las dos variables. Y si hablamos en ese sentido ya, considerando las dos variables, más o menos, hablamos en Fahrenheit porque casi toda la literatura científica está en inglés, ¿no? Es más o menos arribita de los 60 grados, Fahrenheit 65 grados, ya está perfecto para que las dovinas estén desobando. Pero se tienen que dar las dos condiciones para que puedan desobar. Duración del sol y temperatura. De la luz del día, sí. Ok. Ok. Excelente. Tocayo Antonio Lara Cabazos nos pregunta ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente el tiempo de desove de la lobina? ¿El tiempo? El periodo que lo que desovan, más o menos. O sea, de la población o de cada lobina. Yo creo que debe ser el periodo que dura, más o menos, el proceso de desove. Bueno, porque hablando de la población, por ejemplo, acá en la zona norte del país, debe ser aproximadamente de febrero a mayo, más o menos. Es una temporada de desove. No todas las lovinas desovan a la vez. Eso hay que tomarlo en cuenta. Digamos que son oleadas de lovinas. Viene una escuela y luego otra y luego otra. Pero en general, como una idea que podemos considerar un punto de partida, es de febrero a mayo. Habrá algunas presas que en junio todavía esté. A mí me ha tocado en el azúcar sacar en junio animales que están desobando. Y habrá otras presas que en enero ya están desobando. Pero en general, de febrero a mayo. Correcto. Pregunta Antonio Gómez, Antonio Gómez de New Jersey. Pregunta que cómo influye la luna en el desove. Eso es. ¿Mito o realidad? Tú dime. Así es. Pues es un tema muy importante y yo les quiero decir de manera muy precisa. No hay evidencia científica. No hay evidencia científica que nos muestre que la luna influye en el desove de las lovinas. Lo que sí sucede probablemente es que muchos de nosotros y a lo mejor nuestro amigo allá de Estados Unidos también. Es que como muchas veces tenemos la creencia que en la luna nueva o en la luna llena va a haber más desove. Mucha gente se prepara y va y pesca en esa época las lovinas. Y como hay más pescadores y más presión de pesca, sí pescamos más peces desobando en ese momento. Pero las lovinas, no hay más lovinas desobando en la luna nueva ni en la luna llena. Eso es un mito. No desoban con la luna llena ni con la luna nueva. Porque se dice que con la luna llena y estando a 15, 16 grados es cuando desoban. No, te digo, cuando vemos eso, es quizá, yo quiero interpretarlo así, no estoy seguro, pero quiero interpretarlo así, que es la experiencia de los pescadores, de los que nos han comentado y los que han vivido eso, es se dan esas condiciones y se van a la presa a pescar y muy probablemente pescan bien, ¿verdad? Pero a lo mejor una semana antes era un mejor momento o una semana después y no sé si nos dimos cuenta. Pero no hay evidencia científica que muestre que influye la luna en el desobede de las lovinas, no. Perdón, pero esa es la realidad. Esto es fuego. Habrá muchos pescadores aquí, los amigos que nos están oyendo, que quizá tengan... Es una bomba lo que acabas de aventar, Tocayo, es una bomba. Digo que probablemente tengan una... La luna no influye. No. Ahí, comprobado científicamente, no influye. Excelente. Oigan, también les damos las gracias a los hermanitos que están en YouTube, muchísimas gracias. Víctor Manuel Pedrosa Oliva, gracias. Miguel Alejandro Guareño de Guadalajara, sacó un lovinón, lo vi en Calla, felicidades, Miguel Alejandro. Bueno, de verdad, qué padre. A ver, José Luis Jaso dice, ¿habría diferencia en el número de nidos afectados entre pesca de embarcación o de orilla? ¿Habría diferencia entre que no te escuché bien, Tocayo? ¿Habría diferencia en el número de nidos afectados entre pesca de embarcación y de orilla? Yo creo que en este caso, como las lovinas desoban en zonas más bajas, cuando hay torneos, por ejemplo, de orilla, yo creo que sí hay una afectación ahí importante en la zona donde estamos pescando. Pero generalmente los pescadores de orilla están confinados a una pequeña parte de la presa y el resto de la presa no va a tener esa afectación. Pero si nos concentramos en solo esa área, yo creo que sí podrían maltratar un poquito más los pescadores de orilla en la época de desove. Tocayo, aquí me pregunta Marcelo González, mi querido Bucho, te mando un fuerte abrazo, saludo. Pescamos riquísimo el fin de semana. Pregunta, mi querido Bucho, dice, ¿la luna influye en su actividad de alimentarse? La leyenda cuenta que cuando hay luna llena, al día siguiente no hay pesca. ¿Mito o realidad? Suéltala, Tocayo, suéltala, suéltala. Sí, 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 también es un mito. O sea, la realidad es que hay estudios científicos que demuestran que eso no tiene importancia. Pero yo te digo, mi interpretación es que como los pescadores tenemos esas creencias, o vamos más en ese momento o no vamos porque creemos que no va a haber pesca. Y eso influye en la cantidad de señuelos y cañas que hay en el agua en esos días. Pero la lobina ni se inmuta con la luna ni con eso, ¿verdad? Pues hermanitos, les dije que teníamos a la voz más calificada científicamente hablando para hablar del tema del comportamiento de la lobina. Y aquí lo tienen, aprovechenlo, hagan todas las preguntas que tengan. Vamos a darle respuesta a todo, a todo lo que tengan. Tomás, no me hagan preguntas personales, Tocayo. Ok. Ay, 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 qué bárbaro, Tocayo. Oye, vamos a invitar a la gente al torneo Zafiro, Tocayo. Estamos hablando de lo mismo, te iba a decir yo, hagamos una pequeña pausa y hablemos de Zafiro porque va a ser el 12 y 13 de marzo. Exacto, sí. A ver, coméntanos. 12 y 13 de marzo en la Presa del Cuchillo viene el torneo Zafiro, el quinto, la quinta edición del torneo Zafiro que trae grandes premios. Bolsa garantizada de 100 mil pesos en embarcación que se va a repartir, se va a premiar el sábado, 50 mil pesos se van a repartir y el domingo otros 50 mil pesos, Tocayo. Son dos torneos en uno, Tocayo. Dos torneos en uno, así como lo has dicho, y en kayak se van a repartir 40 mil pesos. Ok. 20 mil el sábado, 20 mil el domingo. También dos torneos en uno, o sea, los pescadores que vayamos tenemos más oportunidad de meternos a los premios. Ya ves que a veces algunos nos quejamos que solo somos socios cooperadores, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la oportunidad de meternos a los premios en cualquiera de los dos torneos, el sábado o el domingo. En embarcación se van a premiar los 10 primeros lugares. 10 primeros y kayak. En kayak los 5 primeros lugares. 5 primeros. Bueno, o sea, hay 15 oportunidades cada día para que nos metamos ahí a los lugares. Exacto. Y mira todos los patrocinadores que ven aquí, que ven en la pantalla. Todos ellos con todo un corazón enorme, Tocayo, enorme de servirnos. El tío Milo, que compite allá en la MLF. Sigan su canal, Pescando con Milo. Los invito a que sigan en YouTube su canal. Y a todos los que están aquí, Mode, Fishing Depot, Zona de Pesca, de Pesca, Duet Fiscalistas, Anglers TV Miyagi, que por cierto, dice que manda a saludar a su sensei. Ándale, tú eres el sencero de Betito. Un abrazo, ya sabe, y dile que nos tenemos pendientes unas cervezas. Ya, correctísimo, ya está. Este, ya que se mejore, que se alivie, que se ponga bien. Ahora sí. Piexa, Bocabás, Piexa de mi amiguísimo Samuel Guillén. Bien, bendiciones. Un saludo a Samuel, estuvo muy enfermo hace días y ya anda otra vez acá entre nosotros. Bien recuperado el hombre. Pescamos el fin de semana y anda enterito. Ya, por eso que estuvo enfermo y ya está otra vez acá. Sí, sí, ya anda, anda, anda muy, 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 muy bien. Fuerte abrazo, queridísimo. A mi mugroso de oro, mi ingeniero Samuel Guillén. Oye, CPX de Chicho, gracias. Gogo Gómez, que estaba aquí con nosotros, también patrocinador. Angers TV, La Notaría 32, no puede faltar. Martínez Bates, también. Garza Mujel, de René Villarreal y su familia. Supermoda, ya lo dije. Regio Pesca, de mi amigo Arturo Villarreal. Bass Factor. Pichin Dippo, toca yo. Pichin Dippo, Adán y Willy, claro. Adán, Willy, Cristian. Cristian. La semana pasada. Willy aquí con nosotros. Exacto, sí, cierto, sí, cierto. Y este, ¿quién más? Se me van, pero hay muchos, hay muchos. Angry Bates. Angry Bates, de Aldo García. Anglerson, de Rolis. Anglerson, sí. Ahí está de As Bates, de Julio Sánchez. Muchísimas gracias, Julio. Este, ¿quién más les digo? Bueno, hermanos, un chorro. Este, y me falta. La Notaría 32, toca yo. Ah, qué, qué, no, no puede faltar. Pues no, ni modo, que no la, no la menciones ahí, la Notaría 32 también. No, muchas gracias a todos los que nos hacen el favor. Y este, y mi tocayo con su empresa se volvió lobo, pero la otra semana lo ponemos, tocayo. Ahí lo ponemos, sin problema. Y falta. No te preocupes. Ya está. Vamos a ver qué más nos preguntan. Vamos a ver. Permítanme. Ok, déjenme ver, que no se nos vaya ninguna pregunta. Dice, mi queridísimo Galeno, el doctor Raúl Moctezuma Hurtado, dice, voy llegando tarde, buenas noches, una preocupación me asalta. La presa de la boca, con tan bajo nivel que tiene, y tantas áreas que hay para pescar de orilla, y con el periodo de desove que se avecina, van a vaciar, van a vaciar de lovina a mi patio de recreo favorito. Pues van a vaciarla si los pescadores son irresponsables y se llevan las capturas. Exacto. Yo espero que no, porque cada día hemos hecho más conciencia aquí entre la comunidad de pescar y soltar, tocayo. No duro yo que sigue habiendo pescadores irresponsables, o no sé cómo llamarles, depredadores, que van. La boca tiene mucho de eso. La boca tiene mucho de eso. Lo comercializan mucho por aquí, en los restaurantes y todo eso. Sí, sí hay. Sí hay eso ahí. Bueno, entonces probablemente sí le den una, le hagan un daño ahí a la presa un poquito ahorita. Sin embargo, algo que debemos de considerar, yo estuve la semana pasada ahí en la orilla, y la verdad está muy incómodo pescar de orilla. Es prácticamente imposible a como está ahorita, es puro lodo, ¿verdad? Pescarás en algunas zonas que tienen un poquito de piedra o está muy empinada la orilla, pero no creo que en la gran parte de la presa se pueda pescar y menos de orilla. Exacto. Exacto. Bueno, mi querido Galero, ahí está la contestación del experto. Ricardo Cruz, él es del Bronx de Nueva York. Ese que ha estado preguntando, ¿cuántas veces al año desoba la lovina? Tema. N veces lo hemos abordado el tema. Así es, muchas veces. Y hay dos ideas, digamos en la ciencia hay dos ideas que se debaten constantemente. La principal es que la temporada de desobe de la lovina dura ciertos meses. En este caso hablábamos aquí, a lo mejor el que está allá en la zona norte de Estados Unidos deberá ser, a lo mejor la temporada de desobe de ellos deberá ser en abril o mayo, empezará y terminará por allá de junio, julio, más o menos, por la ubicación y por las temperaturas, ¿no? Pero, por ejemplo, allá donde están ellos, yo creo que hay solamente una temporada y dura dos, tres, quizá cuatro meses, ya cuando muy larga. Quizá ya no tanto, porque las temperaturas varían un poco más que acá. Quizá dos meses allá y solo una vez al año. En las presas o los embalses, como los que tenemos nosotros aquí en México, la temporada es muy larga, que a veces encontramos lovinas desobando en julio y decimos es el segundo desobe o el tercero. Hay algunos estudios de estudiantes en la facultad de biología, donde han ellos hecho estudios en la presa del cuchillo y han mostrado que hay una segunda época de desobe en septiembre, agosto y septiembre, principalmente en la presa del cuchillo. Pero son estudios a nivel estudiantes todavía y no hay artículos publicados alrededor de eso. Entonces, podríamos ahorita considerar que la evidencia todavía no está, porque una tesis o un estudio de esos nos dan hipótesis y nos dan ideas de lo que está sucediendo, pero todavía no es un hecho, porque la comunidad, en este caso científica, biológica, tiene que aceptar eso y recibir esos artículos y esas publicaciones como ciertas o correctas. Excelente. Entonces, la idea general es definitivamente hay una temporada larga y probablemente esa temporada en algunas zonas es muy larga y podría ser esa segunda nada más. Pero no hay una segunda que diga dura de agosto, septiembre y octubre y la primera en febrero, marzo y abril. Eso no existe así. Excelente. Ay, hermanitos, qué rico. Oye, pero bien complicados las preguntas. Yo pensé que iba a ser más fácil aquí el examen, hombre. Tocayo, de verdad, de verdad, es un, ¿qué les digo? Un manjar lo que tenemos hoy de lo que nos está compartiendo mi tocayo Góngora. Digo, tocayo, pues, amigos de tantos años, nos llamamos igual. Pero el doctor es el doctor y tiene un doctorado en el tema. Entonces, ¿qué le podemos cuestionar? Él es la voz calificada científicamente hablando para abordar estos temas. Y aún así, tocayo, aún así, aunque tenga yo alguna preparación científica, digamos, pues no todo, siempre aprendemos de los demás, ¿verdad? No todo lo puedo aportar yo. Siempre, cada vez que me subo a la lancha con alguien, yo le aprendo alguna técnica, alguna manera, algún esto. Todos aprendemos de todo. Y en este caso, pues yo estoy tratando de compartir el punto de vista científico en este sentido, pero muchas gracias con los comentarios inmerecidos. No, 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 tocayo. Te conozco, hemos pescado en mi cantidad de veces juntos, en muchas presas, y te conozco perfectamente la calidad de persona que eres increíblemente, con el que disfruto la pesca. Y, obviamente, las lovinas están ahí, las técnicas, digo, el comportamiento aquí está expresado. Ahora, ¿con qué señuelos ese y cómo lo presentas y cómo lo trabajas? Pues ahí está el trabajo del, ahora sí, la pericia, la destreza de cada pescador, ¿no? Así es. Ese ya es el segundo punto importante, ¿no? Como te decía yo, que en las pláticas o en las clínicas que he dado ahí de manera presencial, siempre les digo, la mitad de los, para tener éxito en la pesca de lovinas, la mitad son conocimientos y la otra mitad son habilidades y práctica, ¿no? Hay que estar en el agua. Si solamente estudiamos libros o artículos o estamos leyendo en internet o viendo videos, pues a lo mejor vamos a ir a la presa y no pescamos nada, ¿verdad? Hay que pasar una parte importante también en el agua, ¿no? Es la segunda parte para poder ser exitosos en la pesca de este pez maravilloso que ya está en todo el mundo y genera millones y billones de dólares al año en movimiento económico, ¿no? Sí, exactamente, sí. Digo, y la verdad es la cosa, lo que dices tiene todo el sustento. La mayoría, hoy he notado una generación de pescadores cibernéticos que, qué bárbaros, este, nunca los va a hacer en el agua, no están en el agua, pero, pero hablan y hablan y platican, pero estar en el agua eso es. Así es. Ya lo que falta ahora ya nada más es ir a la presa y practicar. Ya es la segunda mitad, ya tienen la primera, ¿verdad? Exacto. Dice Ricardo Cruz, lo digo porque en República Dominicana se presenta de sobe dos veces al año o acaso puede durar seis meses de sobando. Sí, puede durar seis meses de sobando, si en República Dominicana la mayor parte del año son aguas cálidas. Sí puede ser. Es cierto. Marco Vicente pregunta, ¿cuál sería el tiempo de recuperación de la presa de la boca cuando vuelva a su nivel? Hablando de la población de lovinas. Ahorita la población de lovinas no está dañada, a menos que hayamos sacado de manera indiscriminada, como decíamos hace rato. Las lovinas sí se estresan y se van a ir a zonas más profundas ahorita, pues en el lecho del río, que es lo que les queda. Pero la población en general de lovinas no se ha maltratado, a menos que haya habido saqueos. Y suponiendo que hubiera habido esos saqueos, cuando la presa se llene, va a tener un ciclo de dos años para que se vuelva a recuperar. Dos años. Dos años. Contestado mi Marco, Isra Trek. Así que cuando es temporada que llegan a más profundidad la alovina y se pesca, hay más la probabilidad de que su aparato que le dé la frutabilidad se le afecte. Sí, se llama la vejiga natatoria. Ok. Generalmente, le decimos los pescadores la vejiga natatoria. Científicamente se llama el gas bladder, la vejiga del gas, porque tiene una composición de gases ahí y le sirven para que sea, digamos, hidrodinámicos, que tengan una flotabilidad sin hacer mucho esfuerzo a cierta profundidad. Dependiendo de las presas, por ejemplo, él creo que es de aquí, de la zona norte, aquí del cuchillo, ¿verdad? No, Isra Trek es del centro, es del centro de la república. Pero vamos a suponer que las presas allá del centro, muy probablemente si pescan lovinas a 30 o 40 pies, deben soltarlas inmediatamente para que no sufran daños. Si pasamos mucho tiempo con la lovina arriba del agua a esas profundidades, es muy probable que matemos a la lovina, aunque la soltemos, la lovina va a sufrir daños irreparables. Yo creo que... O hacerles, digamos, desinflarles la vejiga, ¿no? La vejiga del gas, que hay unas técnicas y que podríamos hablar en otro programa de esto. Las desinflas y ahí sí, pero al desinflarlas tienen un pequeño detalle del que generalmente no se habla. Solamente hablamos de desinflarlas. Las desinflamos y ya, ya no se van a poder regresar, no se van a morir, pero no se van a poder regresar a donde estaban y probablemente también va a ser un estrés extra que le estamos poniendo a la lovina. Por eso, lo más fácil es, lo mejor para la lovina es, si capturamos lovinas profundas, inmediatamente, si es una lovina trofeo, tómale fotos rapidísimo y suéltala inmediatamente para que vaya a su profundidad y no le pasa nada. En este caso, Tokayo, las lovinas grandes, las lovinas trofeo, soportan menos ese movimiento de la profundidad que las lovinas jóvenes. Entonces, dañamos principalmente a los trofeos. Las lovinas jóvenes aguantan un poco más y las podemos manipular un poquito más y resisten por la composición anatómica que tienen. Pero los animales trofeo, esos no aguantan, se mueren la mayoría de ellos si tenemos un mal manejo. ¿Qué te toca, Tokayo? Tú eres el experto, yo con más experiencia de muchos años de pesca, pero en 30 segundos me ha tocado ver que los ojos se les botan. Bueno, cuando le pasa eso, ya no tiene remedio la lovina. Ese ya le causamos un daño, ya, 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 ya. Ok, bueno, pues ya está. Tokayo, preguntan, ¿las lovinas comen huevecillos de otras especies o de la misma lovina? De todo. De todo, pero principalmente no se alimentan de huevecillos, se alimentan de organismos vivos. Cuando son alevines, se alimentan en el plankton. De los animalitos ahí pequeños del zooplankton, hay pequeños copépodos, hay crustáceos pequeños, los que llamamos pulgas de agua. Hay una serie de organismos microscópicos que son de los primeros que se alimentan. Y a medida que van creciendo, se van alimentando de especies vivas más grandes. No de huevecillos. Los huevecillos se los comen a veces las mojarritas, los cíclidos, las carpas, los bagres. Esos sí les arriman una friega a los nidos. Las tortugas, Tokayo, también. Las tortugas, sí, sí, sí. O sea, son otros. Las lovinas no se alimentan de los huevecillos de las mismas lovinas o de otras especies. Ya. Oscar Wong, de Campesca, nuestro amigo de Guadalajara, dice saludos a todos. ¿Cómo sería el desove si tuviéramos los climas como en Estados Unidos? Así de lagos congelados, ¿el frío les daría más tiempo? El frío haría que los periodos de desove sean más cortos. Y los periodos de descanso en la profundidad sean más largos. Imagínate, si tenemos un lago, si tuviéramos aquí en México un lago que se congela, esa parte, esa época del año en que el lago está congelado, las lovinas estarían más profundas y aletargadas. Se van a alimentar menos, entonces van a tardar más tiempo en prepararse para la reproducción y la misma reproducción se da en un periodo de tiempo más corto también. Porque si no, no aguantan el rigor, el estrés ahí energético. Tocayo, gracias. Contestado, Oscar Wong. Pregunta, Gabriel de la Rosa, ¿cuál es la profundidad promedio para el desove? Depende del embalse, pero... Sí, depende del embalse, pero si pudiéramos hablar de un promedio, podríamos decir que entre dos pies y diez, doce pies más o menos. Esa podría ser la mayor parte de los embalses estarían en esa profundidad. Entre dos y doce pies. doce pies por ahí. Perfecto. Muy bien. Tocayo pregunta, mi querido Galeno, el doctor Raúl Moctezuma, pregunta, ¿es factible que la época de desove varíe de acuerdo a las condiciones desfavorables como en este caso de sequía? ¿La naturaleza hará ajustes para proteger la especie? Sí, sí se da y las lobinas lo sienten eso. Ahorita hablábamos de que están estresadas y están en otra zona. Sienten obviamente la baja del nivel del agua. En otras épocas del año, no sé si nos acordamos, Tocayo, que decimos, está bajando el nivel del agua, están muy estresados, hay que esperar a que se acomoden otra vez y eso. Bueno, ahora imagínense eso en la época de desove. Por supuesto que lo sienten y también se preparan. Retrasan la época de desove y pues tratan de asegurar la reproducción, la progenia, ¿verdad? El problema aquí es que bajen las aguas cuando ya están los nidos. Ahora sí, esos nidos, completamente perdidos, esos nidos, ¿no? Guau, interesantísimo. Juan Pablo Rodríguez, mi gallito, pregunta, ¿para qué sirve la información de los calendarios solar lunar que indican de la mayor o menor actividad? ¿Se aplica de igual manera en agua salada que en agua dulce hablando de la pesca? Yo creo que no quisiera hablar de agua salada porque podría ser que allá sea un poquito más efectivo porque allá las mareas sí son muy dramáticas. Hay zonas del mundo y de México en que el movimiento de las mareas es muy dramático, ¿no? Por ejemplo, acá en la zona del Golfo, en Puerto Peñasco, en esas zonas del Golfo de California, el Mar de Cortés, podemos caminar cientos de metros en la baja y subida de una marea, las mareas más dramáticas. Pero, por ejemplo, acá con nosotros yo digo que es un poquito de mercadotecnia vendernos esas tablas, decirnos cuándo van a picar los animales y todo eso porque científicamente no está comprobado que eso sea así. Sí tienen más actividad las dovinas en ciertas horas del día y todo eso, pero no está influenciado ni por la luna ni por el sol. Ahí está. Mi gallito contestaba la pregunta. Qué barato mi gallito, no hombre, tanto que ha pescado con nosotros. Sí, hombre, nos debe una pesca en las blancas, ahí se la van a cobrar. Sí, le mandamos un fuerte abrazo. Milocho Aguilera, aquí está, gracias hermano mío. Un saludo a Locho también de acá. Sí. La última vez que lo vimos estábamos pescando allá en la Don Martín y sacó una lovina como de unos dos kilos donde acabamos de pasar nosotros. Digo, ¿cómo? No la vi. No la vimos nosotros y él la sacó atrásito de nosotros. Un pescabrazo milocho, claro. Antonio Gómez pregunta cuando están flotando tienen que sacar el aire. No entiendo si la está ladeada o algo. Depende de qué tan profundo estén cuando hay algunas veces que sí las podemos sacar cuando están flotando si las ponchamos las podemos salvar digamos de una muerte segura cuando están flotando si no las vemos ya es una muerte segura para ellas. van a llegar los pájaros las van a picar y las van a matar y ya se acabó. Pero sí, si podemos hacer eso sí las salvamos. Excelente. YouTube Bates pregunta ¿Afecta el desove en los cambios brujos de temperatura aquí en la Presa de la Amistad? Ayer estuvo a 30 grados y hoy a un grado centígrado. Sí, este la realidad es que las lovinas no esperan un día a que haya 30 grados por ejemplo como sucedió allá nosotros aquí tuvimos ayer 30 grados también y hoy mañana pasado va a estar a 8 o 10 grados ¿no? No necesita las aguas de los embalses ni se enfrían tan rápido tampoco se calientan tan rápido entonces es un periodo de tiempo un poquito más largo que haya un poquito más de sol de luz del día y la temperatura este que se esté un poquito más estable no es de un día para otro el movimiento ese wow estoy aprendiendo tocayo yo lo personal estoy aprendiendo muchísimo muchísimo y vaya vaya que han dado contigo muchísimo también y gracias por todo lo que nos estás compartiendo de verdad creo que toda la comunidad está saliendo uff súper súper beneficiada con todos estos conceptos que realmente son conceptos sustentados científicamente hablando excelente que nos hagan sus comentarios tocayo y no por ser aguafiesta ni mucho menos pero ya se nos acabó el tiempo tocayo es cierto oye no me cuenta se nos pasó como agua tocayo qué bárbaro y tantos amigos míos de tuyo no he saludado a nadie es que está riquísimo todo que no queremos perder pero vamos a saludar a todos los hermanitos que nos hacen el favor de de estar aquí con nosotros gracias y tocayo la pregunta para que la la digas en lo que yo saludo di la pregunta para esperar la respuesta ok este pregunta para el que la conteste se lleva una gorra de hablemos de pesca y más si las mejores condiciones para el desove de la lovina en cuanto a sustrato a la madre el sustrato el fondo de la el fondo de la presa si el mejor fondo de la presa para que las lovinas desoven ya está ya está ya está yo yo ya me lo hubiera sacado en lo que contestan aquí saludamos miguel alejandro guareño hermano de guadalajara felicidades que lovinón sacaste muy bien gabriel de la rosa ya lo saludamos cali manjarré saludos isra trek gracias mi marcelo gonzález mi bucho saludos marcelo saludos mi estimado orange garbano igual gracias saludos saludo gran programa sebastián ag gracias por vernos ricardo cruz saludos desde el bronx nueva york gracias ricardo sebastián ag saludos orange igual hermano josé rodolfo quintana méndez gracias marcelo gonzález fue un placer este fin de semana igual mi julio sánchez de as bates gracias de tampico no puede faltar mi diana y barra gracias mi diana que gusto que estés con nosotros isra trek un gusto aprender del biólogo de la pesca aquí está sebastián jazo nos dice excelente programa saludos orange a ver cuando vienes a simapán prontito vas a ver este vamos a ir a a simapán nos vamos nos vamos a llevar a mi tocayo también claro que sí y vamos a y vamos a pescar ya tenemos pendiente hace mucho de ir con juanito con juanito que esperemos que mi juanito ya llegue en estos días y y y y nos nos pongamos de acuerdo claro que sí claro que sí eh gerardo rodillas elizondo saludos tocayo desde el nuevo laredo cicatorios fichintín viento cayó jose luis jazo saludos desde que querétaro óscar perez soto aquí saludos desde michoacán gracias man fichin está viendo el video gracias antonio gómez buenas noches gogo gómez de new jersey gracias miguel ángel de mike custom lures gracias desde san luis potosí muchas gracias por mi ricardo peña mi ricky gracias malberto treviño pepito con chaguilar este video lo voy a ver muchas veces estoy seguro yo también créeme yo también ya somos dos sí antorio lara cabazo gracias álex vázquez gracias ok gerardo rodríguez pámanes mi jerry gracias jose estrada también raúl mejorada huerta homero almaguer mi queridísimo homero de boca vas gracias el ingeniero abel flores carlos lópez flores gracias mi paisano alejandro zamora de los ángeles california gracias jose pescador gonzález saludos desde puebla saludos darío chema muñoz también muchas gracias pesca fíjate pesca embarcado la picuda salud desde el interior de buenos aires argentina abrazo grande bendiciones muy bien gracias andrés sánchez giovanni treviño jonathan todoberto loma gracias agio lópez bautista saludos gracias candelaria gutiérrez gracias rafael cabazos iván godines uy hermanos giovanni treviño saludos orange que buen tema gracias saludos saludos mi eduardo saludarte pesca poncitlán gracias jose alberto pues garcía ricardo cruz ya los saludos marco bicet gerardo aldea guerra silva mi queridísimo de ande zona de pesca de aquí de allende gracias toca yo iván peña youtube bates gracias óscar guón antonio gómez lilly reyes de matamoros tamaulipas betito vargas edgar martínez fernando de la peña mi fer ya no te habíamos visto por aquí jose refugio hernández ok osman molina de zacateca césar ramón gracias mi javi olalde del celaya abbas la otra están como ocho del celaya abbas conectados mucha gente el día de hoy tocayo si tocayo maco álvaro gracias raúl juárez gracias antonio gómez mi ulises aquí está raúl mijes que saludarte hermanito sergio reyes luis carreiro claro jose l mireles jose luis jazo migallito marcelo gonzález oye óscar lozano cabazos hermanos gracias gracias por tanto estar aquí con nosotros gracias de todo de todo corazón choc frayre anguiano gracias jose luis cepeda javier zúñiga señor pesca gusty bates claro abram mese ferrero baltazar tatabelo reyes de oaxaca gracias balta muchas alabón reyes antonio gómez rubén chapa uiván gonzález marco vizet gil aldapes gustaita gracias hoy cuantos hermanos de todo corazón les agradecemos que nos hagan el honor de estar aquí pasando para víctor manuel pedrosa gracias Eduardo Cantú Genaro Guajardo Donato Arispe Carlos Gómez por aquí también fuerte abrazo pronto nos vemos allá por Cristo Roto hermanitos Arnulfo Arnold gracias uy que les digo entonces el que conteste la pregunta de cuál es el la por sustrato el mejor de la lovina para el ok al primero que conteste se lleva correctamente se lleva la lovina cuál es el tipo de tierra bueno no tierra dije mal pero es que es sustrato tocaiva así ese es el el fondo de la presa el mejor sustrato para sobe de la lobina lo dijimos muy claro tres o cuatro veces sí sí exacto wow ya está Arnulfo Arnold piedra grava y arena ahí está esa es felicidades ya se llevó la gorra se llevó la guerra la guerra Arnulfo Arnold mándame por favor tus datos por inbox tu dirección tus datos para mandarte una gorra de hablemos de pesca y más wow hermano ah Israel dice yo lo dije primero perdón perdónenme perdón Israel Israel perdón Arnulfo Arnold Israel 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 lo dijo primero entonces las dos gorras se van las dos dos gorras ya no no te complique esto no me complico dos gorras un comentario aquí este ahorita que dijo que la la piedra la grava y la arenita verdad sí cuando se hace eh cultivo de la lovina en estanques cuando estamos eh haciendo el desove se hace con unas pequeñas jaulas de es es un armazón de madera como si fuera un bastidor de madera y en el fondo tiene una malla y ahí se le pone la grava inmediatamente ahí llegan las lovinas y ahí desoban en la orilla cuando artificialmente cuando las estamos reproduciendo en estanques por ejemplo así le hacen aquí en el en la posta ahí del cuchillo verdad por ah ok sí sí que son granjas le podemos llamar eh pues sí una granja digamos de de en este caso se producen alevines y que luego ya no sirven para repoblar las presas no pero ahí en el bastidor ese que tiene un fondo de 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 malla metálica le ponen las piedritas y la grava ahí poquito inmediatamente ahí van y desoban los animales pues hermanito mi partner Rolando si ya está para aquí mi querido Rolex y anda acá gracias pues tocayo no sé quedamos emplazados para otro miércoles uno más ok uno más uno más el siguiente miércoles continuamos con el tema hermanitos gracias por haber estado conectados con nosotros les haré llegar voy a revisar muy bien este los que contestaron y este lo checamos dice ándale el profecías dice que no está el logo de Naciro ándale qué grave tema mi Rolex va a estar bien grandote el logo de Naciro para para la siguiente oye tocayo para nuestros amigos pescadores que estén interesados en seguirnos la siguiente semana que fueron muchos ahora me pareció mucha gente ojalá así sea la siguiente semana hagámoslo igual que hoy así un poquito más interactivo que pregunten que participen y este lo hacemos así un poquito más a veces es un poco para mí creo que es un poco aburrido a veces nomás estar escuchándome ahí el monólogo y se acabó y no no participamos ¿no? Pues aquí está preparen sus preguntas para el otro miércoles que va a estar intenso todo lo que estamos hablando y recuerden que hoy está con nosotros la voz más calificada científicamente hablando el doctor Gerardo Góngora Garza te agradezco mucho y le agradezco a todo el público a todos los hermanitos que nos hicieron el favor de conectarse con nosotros bendiciones no dejen de ir al torneo Zafiro y nos vemos el otro miércoles un abrazo fuerte abrazo y le agradezco Gracias.